No vas a poder editar. Hombre, claro que no. Si vamos a hablar, yo me traigo un café. Yo como los presentadores de la televisión americana. Bueno, hoy venimos a hablar de una película que se llama, que me lo aprendo bien, que la había leído en inglés, Lo que hay dentro. Pero un momento, es que se está adelantando. Primero habría que explicar cómo hemos llegado aquí, ¿no? Pues hemos llegado aquí porque mi mujer es una friki y de las películas de miedo en la final me ha metido ese frikismo dentro. No, no, no. El frikismo de cine, de hablar de cine, no me... Bueno, si a mí me gusta mucho el cine, a ella también, pero yo... A él más. Yo me veo los guiones, leo quién es el guionista, quién es el productor... Él sabe decir quién es él. ¿Puedes sentarme porque estoy... Sí, sí, porque no. Él sabe quién es el nombre del guionista, el director, qué película se ha hecho el director. Yo no me acuerdo ni cómo se llamaba esta película, menos voy a saber el director. Pero las películas de miedo le gustan a ella mucho. Me encantan las películas. De hecho, cuando nos conocimos, lo primero que vimos es que me puso las películas de Hellraiser todas seguidas. Todas completas. Una onda que yo no soy muy miedoso y que la película ya era un poquito antigua y no daba tanto miedo. Pero bueno, en fin, nos metimos en eso y seguimos viendo películas de miedo, ella muchas, y yo de vez en cuando me uno a ella. Porque he de decir que las películas de miedo cada vez me sorprenden más. Quiero decir, yo estoy un poco decepcionado con el cine de ahora, siguen saliendo películas muy buenas, pero creo que las películas de miedo, con eso que tienen normalmente un presupuesto bajo, se curran bastante los guiones. A mí me cuesta ya sorprenderme. Esta me ha sorprendido, pero me cuesta sorprenderme en una película de miedo, bastante, después de todas las que he visto. Esta, el guión, es guión y dirección de un chaval que yo no conocía y de hecho no conoce a nadie porque había hecho algunos cortos. Creo que ha hecho una serie o varios capítulos de una serie y ya le han dado a este proyecto. Y la verdad es que yo creo que este chico, si sigue así, va a tener mucho éxito porque la película... La película es muy buena. A mí me sorprende que la consideren terror. No es terror, ni da miedo, ni nada. Os ponemos aquí la portada para que veáis cuál es, por si la queráis ver. Estaba en Netflix, ¿no? En Netflix. Y bueno, es un experimento con una máquina que... la contamos, ¿no? Sí, a ver, lo primero, avisamos. Vamos a hacer spoiler. Si queréis ver la película sin saber nada, corta el vídeo y deja de verlo. Pero vale la pena... Porque vamos a hacer mucho spoiler. No, mucho spoiler. A ver, bueno, ya verás. A mí es que no me gusta hacer spoiler porque creo que la película estaba en la cena. A mí me sorprende. Pero vamos a contar... A ver, no vamos a contar el final, indudablemente, pero vamos a contar cosas. A mí me encanta. A mí me encanta contar cosas. Es como los regalos de Navidad. A mí me encanta contar cosas. Y esta película hay que contar alguna cosa. Bueno, yo te digo el principio y ya la responsabilidad... ¿Cómo empieza del todo? La cuestión es que hay unos amigos de la universidad que se reúnen para la boda de uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces se reúnen... La pareja, la pareja. ¿Cómo empieza la pareja? La película empieza con una pareja en concreto. Cuidado. Hay una pareja que es de la universidad también, se conoce en la universidad, pero rápidamente le cogeréis un odio impresionante al chico de la pareja porque es que es... Bueno, idiota... No sé si tendré que... Es insoportable. Sí, un tío insoportable. No hay por dónde cogerlo, de verdad. No, o sea, es... La palabra es un mierda. Sí, sí, sí. Además la trata a ella... Bueno, un mierda. No se puede decir de otra forma. Y ella tonta por aguantarlo. Exactamente. Total, que estos dos se van a... Eso ya da miedo. A la celebración o la pre-celebración de la boda del amigo. Entonces en la... La noche de antes. Exactamente. La pre-celebración... ¿Vale? Perdón. La celebración consiste en que el chico que se va a casar está en una casa, que es una mansión, etcétera... Con sus amigos. Con sus amigos. Y la novia está en otro sitio. Y la novia, por suerte, no está. Exactamente. Y se hagan allí. Empiezan a salir las típicas mierdecillas entre ellos, por qué ha pasado antes, que no se han visto, etcétera. La mierdecilla mayor. Y lo digo. ¿Qué lo digo? Lo digo. La pareja que hemos dicho al inicio. En el grupo de amigos hay una chica que es una influencer en las redes. Es una chica guapa, rubia, tal, que le va muy bien y todo. Y parece ser que el novio se dedica hasta alquear su cuenta y le gusta. Tanto es así que se masturba pensando en ella y tal. Y a la novia, que no sé por qué sigue con ella, no le hace ni caso. Ni la toca, ni se acuesta con ella y tal. Y la novia ya está desesperada hasta que se intenta poner una peluca rubia porque ya ella ya nota que pasa algo. No, no es que se intenta, es que se lo pide el novio que se ponga la peluca para imitar a... No, pero él no le dice para imitar, para probar. O sea, es que encima él se piensa que ella es idiota. Pues eso. O sea, es una... Es que es lo que os digo. Para mí el terror es eso. Es ver esas cosas. Me pongo mala. Total, que a la fiesta acude uno de los antiguos amigos que habían quedado, la última vez que se habían visto, habían quedado fatal por una pelea entre ese amigo, la hermana de ese amigo y todos los demás, etc. Todos eran de la universidad y la hermana era menor en ese momento. Entonces van a una fiesta y todos dicen que la hermana es una loca que está persiguiendo al novio de la rubia. Exactamente. Y al final termina peleándose el hermano... No es que lo persiga, perdona. No, no, es... Cuidado, ahí vas a hacer spoiler. Al principio dicen que es una loca que lo persigue. Ahí está la cosa. Todo el mundo se piensa que es eso. Entonces al final el hermano se pelea con este y acaba todo el mundo fatal. Pero es que terminan... Irán expulsando de la universidad a este chico por pelearse porque los demás se dedican a meterse con él. Bueno, la cuestión es que todos estos se reúnen y este chico, el que hemos comentado que habían expulsado... Es el último que aparece y le ha manchado. No pasa nada. Y aparece con una máquina. Una máquina que lo que va a hacer, eso lo decimos, y yo creo que ahí ya paramos. ¿No? Porque es que si no... Lo que va a hacer es... No, no, lo primero es que nadie quería que este chico viniera. El único, el novio. Que es el que lo invita. Que es el que lo invita, el novio. O sea, los demás le están preguntando que a Santo de qué viene. Exactamente. Bueno, el chico este se persona allí en la casa con una maleta y la maleta tiene una máquina. Que lo que hace es intercambiar la personalidad de cada uno. Como si cambian el alma. Eso también. Se intercambian los cuerpos. Y dice que es súper divertido. Y todos, pues, evidentemente... Que qué divertido. Qué divertido. Qué divertido. Qué va a pasar de malo. O sea, qué puede ser malo. Con todas las rencillas personas que tienen. El novio es el exnovio de una que está allí. Bueno, tienen mil cosas esos y se van a intercambiar los cuerpos. Nada, no va a pasar nada. La película también está bien hecha porque, ya lo veréis, es un poco lioso. Porque cada uno se mete en el cuerpo de otro. Tienes que adivinar quién es. Y claro, tienes que adivinar qué es. Pero tú como espectador estás viendo la película. Y es como si te quedas en la más 3D. Exactamente. Y tienes que imaginarte que la cara que has visto antes de un personaje está metida ahora en ese cuerpo. Pero lo hace muy bien el director porque juega con una serie de cosas que la va explicando al principio de la película. Y se va viendo muy bien, con lo cual ayuda bastante a seguir la película. Es como la película esta de Christopher Nolan de origen, que llega un momento que cuesta un poco seguirla porque sueño dentro de sueño, etc. Aquí hay un poquito... Un poco seguirla, dice. Un poquito, bueno, qué igual. Cada uno es como... Sí, claro, claro. Pero yo creo que hace bien. Y aún así, con todos los recursos que utiliza para que se siga la película, a veces cuesta un poco hacerse donde está. Con lo cual, no es una película... Es muy buena historia. ¿Cuánto se ha gastado? Eso lo mira. Eso siempre lo mira, el presupuesto. La verdad es que no lo he mirado porque creo que la película es de Netflix y así es un poco más difícil. No, no sale el presupuesto en la web esa que suelen salir los presupuestos. No lo he mirado, la verdad es que está no lo he mirado, pero no creo que se hayan gastado mucho porque ya sabéis que ahora las películas de miedo, sobre todo, se distinguen. Hay varias productoras bastante famosas en Estados Unidos que lo que hacen son presupuestos. Pero es que es una casa, actores que no conocen a nadie. Sí, o por lo menos a mí no se le va a dar ninguno. Yo creo que la hermana sí que es conocida. O por lo menos la casa de la cara no suena. Y el que llega con el maletín, yo lo he visto de algo, pero que no es una cosa. Pero vamos, que el presupuesto... No les habrá costado mucho dinero a estos actores. Y, por supuesto, ya está. Es que efectos especiales... Nada. Yo, si han pasado más de 2 o 3 millones de dólares, será porque... La producción y de cara, no sé. Claro, porque dudo mucho, pero mira, no sé si... Y yo sigo pensando que no es terror. No. No sé por qué lo denominan terror, pero está muy bien. Os vais a quedar con la intriga. O sea, es que tenéis que verlo hasta el final porque te deja de piedra. O sea, ahora mirar a él. Mira un momentito eso. Es que él mira todos los datos de las cosas estas. Cada uno tiene sus friquísimos. Por eso, por eso, por eso. Y por eso vamos a empezar a hablar de cine. Un momento, a ver si no encuentro. Porque Nicoló necesita. No, porque no. Luego la que ve más películas. Las películas de miedo las veo todo yo y haremos posiblemente una sección de películas de miedo. Y ya os adelanto que habrá una sección de truño film de miedo. Pues aquí no aparece, porque ya te digo, es reciente. Y yo creo que es la productora... Es Netflix también. Muy buena, muy buena. Yo no sabría cómo considerarlo. Imagino que lo llaman terror, pero es sobre todo misterio. O sea, es angustia. O sea, ya hay un momento que te estás agobiando. Yo creo que es una película muy entretenida. Hay que verla. Ya está. Y ya las calificaciones, cada uno que ponga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Filen, miedo, terror, lo que quiera. A mí me da terror como son ellos. Sí, porque son bastante estúpidos. Pero es lo típico de una película de estas. Que son bastante estúpidos. No, no, yo me dedico a hablar a la televisión. Es que me pongo mala. Pues nada, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Y ya está. Ha sido un placer. Espero que os guste y que sigáis viendo los vídeos. Hasta luego. Hasta luego.